¡Muy buenas a todos gente! Aquí bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonderlock Bienvenidos gente al alto mando Estamos al ladito de Fátima Pero hoy toca pelear contra Nivea Hoy estoy un poquito... Nervioso gente Ya vamos por la mitad del alto mando Ya empiezan a apretar un poquito los nervios Pero bueno A ver que se puede hacer Vamos contra Nivea gente como ya digo Maneja Pokémon de tipo hielo Así que vamos en primer lugar con nuestro Blacky Que es nuestro Metagross Ahí tenemos a Metagross Tenemos ataque de tipo lucha Nos viene bien Pero tenemos Puño Meteoro Que tiene Stab y No puede subir el ataque físico El problema es que tiene 90 de precisión Y que probablemente En el mejor momento Falle Así que Veremos a ver gente Veremos a ver En fin Vamos contra Nivea Y que sea lo que tenga que ser gente Vamos para allá Se cierra la puerta de Fátima Está nevando Creo que ahora había una dentizca Y que reventaba la puerta ¿No? Puede ser Dentizca Y yo jugaría que reventaba la puerta Ya podemos pasar Ahí está Vale Perfecto Podemos pasar Ah vale Se congela el suelo O sea Se congela el suelo Es gracioso esto Porque el suelo Vale Puedo moverme Gracias El suelo El suelo se congela Y la verdad es que mola bastante Pero no me deslizo Como en las cuevas Donde hay hielo Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos contra Fátima Tenemos a Metagross Os recuerdo que tenemos Dos Restos ahora todos Todavía pendientes Por utilizar Podemos utilizarlo Cuando queramos Así que de momento No lo necesitamos Pero Ahí lo tenemos En el tintero Si esto no uso ninguno Porque me lo cargué de un golpe Fátima sí lo uso Porque el puño trueno Aún me duele Gente Pero bueno Vamos a por Nivea Gente Tercer miembro del alto mando Vamos para allá Mi nombre es Nivea Del alto mando He viajado desde muy lejos Hasta Jóven Para mejorar mis movimientos gélidos Pero todo lo que he visto Han sido entrenadores Muy débiles Vale Yo lo soy Soy fuerte ¿Y tú qué? Me encantaría poder Enfrentarme a ti Para eso he venido Señorita Nivea Vale Vamos para allá Gente Vamos contra Nivea Vamos contra Nivea Tiene pinta de waifu Nivea No sé Para mí tiene pinta de waifu Vale Vamos a por Nivea Gente Vale Yo salí con Gleili Gleili que es tipo Hielo puro Así que un buen puño Meteoro En toda la boca Molaría bastante Gente Vale Vamos para allá Metagross Debutos en la liga Pokémon Debutos en el alto mando Espero que no me falle Señor Metagross Vamos con un buen puño Meteoro Gente No falles Ahí está perfecto Gente Un buen puño Meteoro Ataque que no falla Y nos quitamos De en medio A Gleili Vale Gleili Un Pokémon menos Gente Tiene 5 Pokémon Como todos los miembros Del alto mando Ganamos un poquito De experiencia Greninja Suba nivel 54 No sabéis lo que Me alegra leer Eso y ojito Porque Frostlass Es el siguiente Frostlass es fantasma Así que me interesa Cambiar A Exceptile No A Garzón Menos Yo creo que Charizard Sería lo suyo Creo que Charizard Sería lo suyo Greninja Que está a tocadillo Así que Si Charizard Tiene que ser Charizard Gente Para meter un buen Lanzallamas En toda la boca Y Que no me tumbe Es que Al ser fantasma El bola sombra No me fío De que Metagross No lo aguante Vamos a mega evolucionar Incluso Vamos a meterle Un buen Lanzallamas En toda la boca Excepta Y tampoco Lo iba a aguantar Por el hecho De ser planta Greninja Lo malo Es que está a tocadillo Necesito darle Primero el resto A todo Así que Voy a tener que pensar Bien Que Pokémon Tiene cada alto mando Vale Un buen Lanzallamas En toda la boca Que es súper eficaz Y Frostlass Cae Debilitado Vale Ojeto porque Tiene a Frostlass Y tiene a Leili Lo cual Curioso Tiene a las B Por fin De Snorud Vale Defensa férrea Metagross No Paso 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 De defensa férrea Gente Vale Paso El 7 Pongo en el Frostlass Nuevamente Así que Me quedo Con Charizard Me quedo Con Charizard Sí Por supuesto Que me quedo Con Charizard Vale Sale Frostlass Nuevamente Yo creo Que con otro Lanzallamas Pues nos lo vamos a quitar De medio Fácilmente Vale Perfecto Gente Quedan dos Pokémon Creo De Nive De Nive Así que Quedan dos Pokémon Que no sé Quien son Vamos a cambiar Bueno Vamos a ver primero Quien Vale Perfecto Prende algún ataque No 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 Prende nada Gartón 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 Sube al nivel 52 Vale Wall Rain Vale Pues hay que quitar A Charizard Hay que quitar A Charizard Y hay que meter Nuevamente A Metagross Porque Wall Rain Es agua y hielo Así que Charizard Mejor no te quedes Delante de un agua Sé que lo aguantas Porque En la Charizard El agua es neutro Aguanta muy Pero que muy bien Aguanta incluso Un Un Hidrobomba De Greninja Si mal no recuerdo Así que bien Bueno Por lo menos Mi Charizard Que tiene Eps en vida Vale Wall Rain Pokémon de De Nive Yo creo que Con Puño De Oro Le podemos Darcao Es que lo que no quiero Es fallarlo Bien No fallamos Vale No fallamos Ese Puño Meteoro Uh Pero no lo matamos No lo matamos Vale Al menos no hemos subido El ataque físico Recibimos un Surf Vale Surf que aguantamos Vamos con otro Puño Meteoro Vale No O sea No lo falle Como no hemos subido El ataque físico Ahora podemos darle Kao Sí Vale Y no vamos a subir El ataque físico Grande mi Metagross Sí señor Sí señor Metagross Sí señor Vale Ha caído Wall Rain Le queda un Pokémon A nivel Pokémon que no sé quién es Nivel 53 Glady Vale Si es Glady Podemos continuar Tranquilamente con Metagross Tenemos el ataque subido Por dos O sea que tenemos Un ataque físico Ahora mismo Que tiene que ser brutal Voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo por gusto Metagross Datos Tenemos de ataque físico 181 181 Por dos Son 362 Puede ser No Más Más 392 392 De ataque físico Realmente creéis Que Glady Va a aguantar Ese golpe Yo creo que no Bueno Creo que son 392 No lo sé La verdad Vale Puño Meteoro Que no fallamos Mátalo 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 Madre Que destrozo Le ha hecho Dios mío Vale Gente Pues tenemos A Nivea Tenemos A tercer miembro De la altomando La tercera miembro De la altomando Subse al nivel 53 No aprenderemos Ningún movimiento Porque hemos aprendido Hace poco Uno Cardevoil También sube Al nivel 53 Come sueño No Tenemos paz mental Vuelo a sombra No Tenemos también Vestor de Nagy Tenemos psíquico Así que no Consolamos los movimientos Antiguos Prefiero que no Aprenda Come sueño Vale Nivea de la altomando Que pierde su combate Lo cual me alegra Un montón Tu Pokémon Ni tú Tenéis espíritus Que hierven De vitalidad Que derroche de energía Hasta el hielo Parece derretirse Por supuesto Comeré con misalizar Como no Vale gente Pues hemos ganado Un poquito de nivel Hemos tumbado a Nivea Tanta energía Me abruma No me extraña Que mis gélidos ataques No te hayan afectado Pasa a la siguiente sala Allí podrás enfrentarte Al lado más temible De la liga Pokémon Pues sí La siguiente sala Gente Tenemos a Dragón Tenemos a Dragón Lo cual es Uff Es peligroso Gente A ver En bolsa Vamos con los ¿Dónde me he metido? En bolsa Vale En el botiquín Sí Mira tenemos un caramelo raro Pues me hiciese falta A ver No Lo que necesito son Pociones No necesito restaurar Vamos a utilizar Dos restaurar A todos Yo creo que El que más lo necesito Ahora mismo Sin duda Es Greninja Gente Greninja es el que más Necesita el restaurar A todos Así que Se lo damos a él Metagrossy Excepta y de momento Aguantan Y creo que Contra Dragón Lo mejor va a ser Gardevoir Nuevamente Lo mejor va a ser Gardevoir Vale A ver Pokémon Gardevoir Gardevoir ¿Cómo vamos con el beso drenaje? Por cierto A ver Datos Beso drenaje 6 de 10 Bueno Son 5 Pokémon Dragón Los que tiene Así que Sí En principio No creo En principio No creo tener Ningún problema Gente Son 6 Pokémon De tipo Son 5 Pokémon De tipo Dragón Los que tiene Así que Vamos con Gardevoir Y Mega Evolucionaremos Y Ya Me evolucionamos Por este drenaje Y nos lo sumamos a todo Tiene a Saramens Tiene a Veigon Quizá No lo sé No me acuerdo gente Pero sé que a Saramens Lo tiene Lo que sí que estoy viendo Es que Tienen Pokémon De otras generaciones Por ejemplo Nibia tenía Frostlass Que es de cuarta Así que Lo mismo Y este tío Me saca un Garchón Que no se sabe Pero en fin Gente Lo he dicho No me enrollo Más que siempre Me enrollo Un montón Mañana volvemos Con Dragón Gente El último miembro Del alto bando Y pasado mañana Ambos con el campeón Y con Bruno Gente Así que Poquito más por hoy Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Zafiro Alfa Wonder Todo el alto bando Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo habéis hecho Que os recuerdo Que teníamos un concurso Un sorteo Activo Que va por muy buen camino Gente Así que Poquito más por hoy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!